Hola, bienvenidos a la unidad de notación matemática. En esta unidad vamos a ver unos cuantos símbolos matemáticos que se utilizarán a largo del módulo. Bien, vamos a empezar con los símbolos adscritos a la lógica de predicados. Los más importantes serían los siguientes. Para decir que en matemáticas que existe algún elemento, no tiene por qué ser único, algún elemento que verifique cierta o tal propiedad, se escribe con ese símbolo que veis en pantalla que es una e al revés. Cuando queremos además decir que existe y además es único el elemento, entonces lo que escribimos sería una e al revés con un signo de exclamación. Luego, además, para decir que para todos los elementos se cumple una cierta propiedad, ese para todo se escribe con un cierto símbolo que es una especie de vértice hacia abajo con una línea horizontal. Se lee para todo. A continuación veremos un ejemplo en el cual utilizaremos alguno de estos símbolos. También es muy importante cuando hablamos en matemáticas de expresar aparte del existe y el para todo, de decir todos los elementos tal que verifiquen una cierta propiedad. Pues bueno, ese tal que se puede escribir como una barra horizontal, un poco inclinada o bien dos puntos. Veamos un ejemplo, cómo se podrían utilizar estos símbolos. Queremos expresar que la ecuación x más 2 igual a 3 tiene una única solución. Bien, es obvio que tiene una única solución, si os fijáis x igual a 1 cumple la ecuación, 1 más 2 es igual a 3 y tiene una única solución. Bien, ¿cómo expresaríamos eso en lenguaje matemático? Podríamos decir que lo que queremos traducir en realidad es que existe un x de forma que verifique esa ecuación, que se cumple esa ecuación. Existe un x tal que x más 2 es igual a 3. Si utilizamos la notación anterior que hemos visto hace un momento, lo que tendríamos a escribir sería algo así. Existe un x tal que x más 2 es igual a 3. En efecto, sabemos que existe y x es igual a 1. Además, podríamos haber añadido un único porque existe un único elemento x de forma que x más 2 es igual a 3. Bien, otro ejemplo con un para todo, todos sabemos que x es igual a x. Muy bien, esa identidad. Pues bien, ¿cómo escribimos que para todo x se cumple que x es igual a x? Se podría, como podemos ver en pantalla, se puede escribir como para todo x, x es igual a x. Simplemente fijaros que se pone el simbolito para todo delante de la x y se lee para todo x. Bien, vamos a ver un poco los órdenes parciales. Esta unidad es muy básica y aquí utilizaremos cosas que se supone ya conocéis anteriormente. Los órdenes parciales es como comparar dos elementos, cuando decir que uno es menor y otro es mayor que. Fijaros, ese símbolo que es una especie de vértice indicando hacia la izquierda, significa menor que, y cuando ponemos un elemento delante y otro detrás, significaría como en el ejemplo de la transparencia, a es menor que b. Si lo ponemos al revés, significaría que a es mayor que b, pero fijaros en hacia donde indica el vértice de ese vértice, hacia donde indica ese valor es más pequeño. El primer caso, a menor que b, se lee simplemente a menor que b y el segundo, a es mayor que b. Ejemplo de esto, 2 es menor que 3 y el segundo ejemplo, pues 5 es mayor que 4. Bien, esto se puede mejorar un poquito. A veces podemos poner, o se puede poner, menor o igual. Como podéis ver, la diferencia es que es un vértice con una raya horizontal bajo. Bien, en ese caso significaría menor o igual. Se admite la posibilidad de que a sea igual a b. Fijaros en el ejemplo, aquí tenemos que a es menor o igual que b. Bien, como no conocemos el valor de a y el sabemos que a será más pequeño o bien igual a b. Lo mismo ocurriría con el mayor o igual. Fijaros que el vértice ahora apunta hacia la derecha. En ese caso, aquí leeríamos que a es mayor o igual que b. El valor de a, desconocido en principio, sería mayor que b o bien igual a b. Bien, otras notaciones que necesitamos durante estos módulos, que vamos a ver, sería la parte relacionada con teoría de conjuntos. Hay un módulo, hay una unidad, perdonad, referida solamente a conjuntos y teoría de conjuntos en el cual se expresan mejor todos estos símbolos que vamos a ver a continuación. Pero no quiero perder la oportunidad de explicaros rápidamente los principales símbolos que utilizaremos en teoría de conjuntos. Fijaros, si tenemos un conjunto y un elemento que pertenece a ese conjunto, expresamos que x pertenece a a como se escribe en pantalla. Fijaros, x pertenece a a. El simbolito es una e, un tanto curva, y se pone a la izquierda el valor de x y a la derecha el conjunto al cual pertenece. También se puede escribir al revés, pero cambiando el símbolo hacia otra parte. Bien, como decimos que no pertenece un elemento a un conjunto, simplemente tachamos el símbolo anterior y ya está, simplemente quedaría como x no pertenece a. Bien, la inclusión de conjuntos, sabemos que los conjuntos pueden estar unos incluidos en otros. Para más detalles, por favor, ver la unidad referida a conjuntos. ¿Cómo se expresa que un conjunto está contenido en otro? Fijaros en el símbolo. Es una especie de u horizontal en la cual ponemos a la izquierda el elemento que está incluido en el de la derecha. Por ejemplo, aquí vemos que a contenido en b, se escribiría así, se lee así, a está contenido en b. Significa que a es un subconjunto de b. Bien, si añadimos una barra horizontal bajo, significa que está contenido o bien puede ser igual. De esta manera, si escribimos a está contenido igual a b, significaría que a es un subconjunto de b o bien a es igual a b. Bien, estos serían los elementos básicos para escribir ciertas expresiones en matemáticas. Fijaros que hemos visto un existe, un existe y es único además, un para todo y algunas relaciones de inclusión entre conjuntos y algunas relaciones de orden entre valores reales, racionales, etcétera, etcétera. Bien, espero que os haya servido un poco esta unidad y nos vemos en las próximas. Muchas gracias.